¡Soy puta! No sabes lo que en atrás tampoco. Soy una ciudadana con derechos y obligaciones. Nosotros también. Y no se asusta que ella me diante de puta. No, no estoy esperando aquí el bus, perdone. Eso no es mi problema. Yo vengo aquí a tomar el... Yo te busco el peteyo y es puta. Vamos a ver. Ya, y tú, puta, le lleves de muy valiente. Ya. Es un bus. No, pobrecito. Fíjate que tiempo de saber. Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Juntos. Nos bajamos, si querés, bajate. Si querés nos bajamos. Para mi puta no me vas a decir. Pues yo sí bajo el canasto cuando hay que bajar. Ya, no estoy un pedazo. Deja su trabajito cualquiera tienen y se caen. Tengo más dos que jubilante y traerle una de las que mis hijos. Y me voy a reina, pero a ver. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompañaron. Estamos... Gracias.